La Iglesia Católica celebra el Día de los Santos Reyes litúrgicamente se celebra un domingo después de la Navidad en este caso fue el domingo pasado, pero por tradición se ha celebrado hoy 6 de Enero nosotros por más de 6 años, de motivación de Monseñor Oscar Julio Bian que murió, empezamos a hacer una cabalgata para los Reyes Magos los Reyes salen en caballo desde el Calvario para acá y luego se les entregan felices a los niños se les da un almuerzo y a los niños se les da parte en un regadito